Esta noche tenemos un debate, un debate más de los muchos a los que Pedro Sánchez ha acudido porque nosotros somos un partido que somos alternativa y queremos y nos creemos alternativa de gobierno y por lo tanto no tenemos ningún inconveniente en ir allí donde se nos llama, allí donde se nos reclama a contar y explicar nuestras alternativas, nuestras propuestas para construir una España diferente en lo social, en lo económico y por supuesto también en lo territorial. Por lo tanto yo lo que espero esta noche es que se vean dos proyectos diferentes, dos Españas diferentes, la España que nos deja Rajoy y la España que podemos soñar los españoles y por lo tanto eso es lo que espero de esta noche. Yo creo que más que nunca es importante y por eso los socialistas llevamos ya mucho tiempo construyendo una alternativa y tratando de contarla a todo aquel que quiere escucharla y eso es lo que va a hacer Pedro hoy a la noche, explicar la alternativa, explicar nuestras propuestas económicas, políticas, porque falta mucha política en España y eso es lo que va a hacer Pedro y tender la mano para los acuerdos que creo que son necesarios porque al final si queremos construir una España diferente a la que tenemos ahora es precisamente, tiene que ser una España que nazca de los acuerdos entre diferentes. Mire, yo creo que ahora mismo asistimos a una inflación diríamos de encuestas, hay numerosas encuestas, cada medio de comunicación, cada gabinete de comunicación incluso tiene su propia encuesta. A mí siempre lo digo, parece un clásico pero es verdad, a mí la encuesta que me interesa y la de verdad es la del día 20 de los ciudadanos depositando su voto en la urna, pero sí les diré algo, a mí las encuestas como la del deustobarómetro que hemos conocido esta noche, esta semana pasada y que es cualitativa, dice una cosa muy clara, que el 85% de los vascos quiere un cambio de gobierno en España y por lo tanto ese cambio se tiene que producir y se tiene que materializar. Tenemos una bolsa de indecisos más grande que nunca o de una bolsa de personas que tienen decidido su voto pero que no se atreven a manifestarlo. Nosotros lo que queremos hacer hasta el último momento es llamar a todas las puertas para explicar nuestro proyecto y llamar al voto, porque el voto al final es el arma que tienen todos los ciudadanos para cambiar la situación de las cosas. En eso estamos, la verdad es que a mí no me preocupan las encuestas en absoluto, vamos a seguir haciendo la campaña que veníamos haciendo que es la importante, que es la de explicar las propuestas, acercarnos a la gente que es lo que siempre hemos hecho los socialistas en Euskadi y en España, llamar a todas las puertas, estar en todas las plazas y hablar con todo el mundo. Así que yo espero que el próximo día 20 los españoles materialicen en las urnas eso que vienen manifestando durante mucho tiempo ya que es el deseo de cambio en España. Y la única alternativa de cambio con posibilidades es la alternativa del Partido Socialista y yo por eso espero que los ciudadanos voten al Partido Socialista, que es el único que tiene una alternativa sólida, un candidato sólido y de verdad con capacidad de alcanzar acuerdos para que ese cambio sea sólido y permanente en el tiempo y nos ayude a construir esa España diferente que tanto necesitamos todos y todas.